Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Diablos y Pumas enfrentaron un duelo de preparación en las instalaciones de MTP que resultó muy provechoso para ambas escuadras. Los Diablos Rojos del Toluca sostuvieron este sábado en las instalaciones de MTP un encuentro de preparación con Pumas que resultó de gran exigencia para ambos equipos y dejó saldo positivo en estas semanas en competencia. De cara a afrontar la recta final de la apertura 2023 de la Liga MX, el encuentro consistió en 4 tiempos de 30 minutos cada uno, con actividad del 4 titular en los primeros 2 y de los suplentes en el complemento. Pumas fue un buen sparring para los dirigidos por Ignacio Ambriz, considerando que se trata de un rival de primera división y el buen momento que vive en la competencia. Si bien se trató más bien de una práctica conjunta, lo cierto es que tanto Diablos como Pumas se entregaron al máximo, apuntando a sacar el máximo provecho a esta actividad. Más que un enfrentamiento, tanto mexiquenses como capitalinos consideraron el ejercicio como una práctica conjunta que resultó de gran exigencia para ambos. Por ello, ni siquiera tomaron en cuenta los goles anotados. El trabajo realizado por los Diablos en esta semana de pausa en el torneo ha sido positivo, apuntando a un cierre que les permita alcanzar la clasificación directa a la liguilla. Por lo que esperan se vea reflejado tanto en el buen accionar como en los resultados de la reanudación del torneo. El 21 de octubre próximo, en la visita a León. Por otro lado, Ceña defiende la naturalización de la selección mexicana. La palabra naturalizado ha generado controversia en el entorno de la selección mexicana de fútbol. Pero para Antonio Nelson Ceña, quien se nacionalizó para jugar con el equipo tricolor en la era de Ricardo Le Volpe, esta etiqueta no debería de ser motivo de polémica. Naturalizados, no mejor que los empiecen a llamar mexicanos, que es lo que somos todos. Mencionó el director deportivo de Toluca, Ceña, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del tri, enfatiza la importancia de que aquellos futbolistas que decidan cambiar su nacionalidad para representar a México, en el deporte lo hagan de manera correcta y con orgullo por los colores nacionales. Estas declaraciones surgen en el contexto del inminente llamado de Julián Quiñones al equipo dirigido por Jaime Lozano. No sé si es el ideal, pero es buen jugador. Jaime Lozano tiene que saber si es bueno o no. Expresó, Julián Quiñones se encuentra en la mira de la selección mexicana y su posible llamado genera expectativas y debates en el mundo del fútbol. El exjugador de la selección mexicana rememoró su experiencia en el equipo nacional, destacando el apoyo que recibió durante su etapa. A mí me tocó una estancia de maravilla, no puedo hablar de un lado negativo que haya vivido en mi etapa, comentó. Ya por último, el feo gesto de Jaime Lozano con Marcel Ruiz contra Gana. La selección mexicana sumó una importante victoria en contra de la selección de Gana en su primer partido amistoso de esta fecha FIFA. Sin embargo, no todos la pasaron bien en este encuentro, pues Marcel Ruiz se quedó con las ganas de ver minutos. Pasaba la segunda mitad del partido. Jaime, el Jimmy Lozano, habría decidido elegir a Marcel Ruiz como una de sus modificaciones para buscar un cambio en el encuentro. El jugador de los Diablos Rojos del Toluca no solo comenzó a calentar, sino que incluso ya estaba listo para entrar. Sin embargo, un cambio de planes de último minuto hizo que Jaime Lozano se inclinara por otro de sus jugadores. Y no le quedó de otra más que regresar a Marcel Ruiz con el resto de sus compañeros. Ya sin casaca y listo para entrar, Marcel Ruiz se resignó y tuvo que regresar a su asiento, por lo que varios de los jugadores que estaban en la banca, así como elementos del cuerpo técnico, le dieron ánimos al mediocampista del chorizo power. Este gesto no dejó muy bien parado a Jaime Lozano ante los aficionados mexicanos, pues en redes sociales se le señaló por cambiar de planes de último minuto y quitarle la oportunidad a un joven que se viene mostrando en la Liga MX. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.